Hola Dios les bendiga, somos R Renova, yo soy Sara y yo soy Ángel, estamos más que contentos de poder compartir con toda esa gente linda de México y con la gente que sintoniza a Escena TV. Estamos aquí para interpretar una de nuestras canciones titulada Llegaste a mí, esperamos y les agrade bendición. Llegaste a mí y mi vida cambió, el espacio vacío contigo se llenó. Ahora te encontré y no te voy a soltar, eres lo que quiero y por siempre voy a amar, de mi corazón nunca te voy a sacar, viviendo por siempre contigo quiero estar. Ahora te encontré y no te voy a soltar, eres lo que quiero y por siempre voy a amar, de mi corazón nunca te voy a sacar, viviendo por siempre contigo quiero estar. Oh, 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 oh. Quiero vivir contigo el resto de mis días y cometerte tus penas y llanto en alegría, ser quien te ama, ser quien te cuida, ser quien te mima, porque tú eres la razón de que yo sea feliz, Por eso hice esta canción solo pa' ti Y aunque no fuera regalarte el universo Te llevaré hacia ella solo con un mua Ahora te encontré y no te voy a soltar Eres lo que quiero y por siempre voy a amar De mi corazón nunca te voy a sacar Mi vida por siempre contigo quiero estar Ahora te encontré y no te voy a soltar Eres lo que quiero y por siempre voy a amar De mi corazón nunca te voy a sacar Mi vida por siempre contigo quiero estar Y siempre para mí las veces que te ves A mi dinero en este mundo papá Y si de nuevo nace en este universo Yo te aseguro de que vuelvo a enamorarme Es que no soy perfecto pero Dios sí Y te hizo a ti pensando en mí Por eso es que yo le doy gracias en oración Porque él es el motor de nuestra relación Y ahora te escoña y no te voy a soltar Eres lo que quiero y por siempre voy a amar De mi corazón nunca te voy a sacar Mi vida por siempre contigo quiero estar Ahora te escoña y no te voy a soltar Eres lo que quiero y por siempre voy a amar De mi corazón nunca te voy a sacar Mi vida por siempre contigo quiero estar Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh Porque el doctor de Dios no fue tan fácil Pero sí algo correcto Le amo, baguio Esa carita CC por Antarctica Films Argentina